Yo he oído, yo he tenido una carpeta ahí detrás de Marcos, que voy a decir, no, 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 voy a decir Marcos trae la carpeta, pero si me voy a traer Marcos trae la carpeta decimos madre mía, hoy no comemos atrás tres. Marcos deja la carpeta tranquila, está ahí. Yo voy a decir lo que a lo mejor sin mirar la carpeta me acuerdo, fíjate que ahí hay papeles, pero sobre todo lo que he recogido, por eso hablo de pie, porque quiero coger lo que he recogido. Una de las cosas buenísimas que tenemos en todos los encuentros de familia son los ratitos de oración con los que empezamos. De verdad, Mariluz, gracias. De verdad, de verdad, porque son los ratitos buenos de empezar marcando un tono, situándonos en donde estamos y poniéndonos delante del Señor. Y hoy ha leído esto, precioso, que después ahora vemos como Noelia lo ha recogido, nos envías, nos envías y en un mundo a veces nos envías como corberos en medio de lobos. Vamos a decirlo de otra forma, que suena así poco menos radical, pero aún esto lleno de dificultades. Y hay un mundo lleno de dificultades precisamente en lo que estamos tratando. Es decir, dificultades en el mundo de la familia, dificultades en el mundo del matrimonio, dificultades en el mundo de la vida. O sea, tenemos hoy, se ha conseguido, o sea, aquí no estamos partiendo de cero, como si nosotros tuviéramos ahora que vender un producto que va a ser en el mercado bien visto. No. Estamos, de verdad, cada vez somos más conscientes de que estamos nadando a contracorriente. Porque resulta que un día se divorcia el vecino del tercero. Otro día nos enteramos de que la vecina del cuarto ha tenido un aborto. Y además, provocado. Es decir, otro día nos enteramos de que se han separado aquellos amigos y nos doremos de ello. Y vamos viendo toda la experiencia. Y vamos viendo, ayer celebrábamos el día de la violencia doméstica, de las víctimas de la violencia doméstica, y vamos viendo que eso a veces se repite. Y a veces oímos gritos y sabemos de dónde vienen. Todo esto crea un clima. Crea un clima. Crea un clima porque... Y después resulta que tenemos que las leyes, las leyes van incluso en la misma línea de todas esas cosas. Porque existió la ley del divorcio exprés y vosotros no habéis visto, a lo mejor no tenéis claro la cifra, la línea de los cálperas, de los números, ¿no? Pero la ley del divorcio exprés supuso un disparado, un disparado de lúderos en los divorcios. Pero un disparado, un disparado de lúderos subió de seguida. De tal manera que empezó entonces a crearse ese clima que ahora ya es normal, digo es normal porque está ahí admitido, que hay muchísimos más matrimonios que se rompen que los que se mantienen. Muchísimos más que se rompen que los que se mantienen. Pues todo esto es el clima. Pero está también al mismo tiempo favorecido por las leyes. Existe una ley del divorcio exprés y existe una ley del aborto. Existe una ley del matrimonio homosexual del mismo sexo y existen las leyes de ideología de género. Todas estas cosas afectan a la familia. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas cosas, entre los hechos que estamos viviendo, de los vecinos, de los conocidos, y las leyes que facilitan todas estas cosas, a nosotros nos van encogiendo. Todos nosotros tenemos que traer un... Es verdad que somos enviados a un mundo difícil en este tema, pero ser muy conscientes. Lo que el Papa dice es que seamos testigos y misioneros del evangelio de la familia. Es decir, tenemos un producto de calidad, de tremenda calidad. Ese es el tema. Los primeros que tenemos que convencernos somos nosotros. Pero después ir captando a todos los que lo están viviendo sin plantearse más, pero decirles, tienes que ser feliz. Aprovecha para ser feliz con esto. Que te sientas orgulloso de esto y después unir. Os he dicho que el formato de este año era singularmente distinto. Porque era, yo lo he llamado, el encuentro de las tareas, de los deberes. Se nos ponen los deberes. Esto de aquí son los que están haciendo los deberes. Están haciendo los deberes en la acogida, están haciendo los deberes en la vinculación a la parroquia, están haciendo los deberes en movimiento familiar, están haciendo los deberes en pastoral juvenil, están haciendo los deberes en la defensa de la vida, están haciendo los deberes. Entonces, antes ha dicho Pedro que en el encuentro anterior, cuando recogí el esquema que se hizo con preguntas y respuestas, que yo puse deberes y puse hasta 16 deberes. Y es verdad, cuando nos ponemos a enumerar, pues va a ir a resultar que salen muchos deberes. Pero para no agobiar, ya dijimos entonces y lo repetimos ahora, que a lo mejor tenemos que considerar unos cuantos deberes como prioritarios y empezar a apuntarnos, pero empezar a apuntarnos. O sea, a que hoy saliéramos en la conciencia de que tenemos que hacer deberes. ¿Cuáles son los prioritarios? Pues en el fondo los que está indicando el Papa de manera global, que son el acompañamiento de los jóvenes, solo que estamos viendo aquí, el acompañamiento de los jóvenes, el acompañamiento de los novios, distingo porque de los jóvenes ellos, cuando todavía ni siquiera piensan en el matrimonio como cosa inmediata para ellos dos, ya que ya se han elegido. El pastoral juvenil, lo que llaman pastoral juvenil, después novios, encuentros prematrimoniales que se pueden formar de muchas formas, pero lo que hace falta es gente, necesitamos gente y gente con ganas de formarse y gente con ganas de prepararse para hacer las cosas lo mejor posible en un mundo que cada vez es más difícil. El acompañamiento de los matrimonios en los primeros años es un tema muy bonito y ¿cómo lo conseguiremos? Es la vinculación a la parroquia es fundamental, son las parroquias. Yo sé que la moraleja que me vais a decir cuando termine de hablar va a decir mire, todo lo que nos han dicho, digas a los curas. Y tenéis razón, y procuraré decir a los curas, pero también vosotros tenéis que decir a los curas, porque si en una parroquia hay dos, tres matrimonios que van al cura y le dicen, ¿eh? Don Fulano, ¿por qué no empezamos unos equipos? ¿Nos ayuda usted? Pues piensen ustedes. Nos ayuda usted, o buscamos quien nos ayude, o buscamos el arciprestalgo, a lo mejor eso también funciona, ¿eh? Por eso digo, jóvenes antes de novios, novios, matrimonios recién casados, recién casados en los primeros años, ¿eh? Que puede ser muy interesante, ¿eh? Y después el tema de las crisis. Antonio nos ha contado que hay crisis que llegan a problemas. Y entonces esas crisis, pues primero intentar que no se llegue a los problemas. Yo, Antonio, he vivido, he vivido, personalmente, hace muchos años, cuando era vicario parroquial, el acompañamiento a una pareja con adulterio sonado, adulterio sonado, ¿eh? Y reconciliación sonadísima. Han pasado 40 años, ¿eh? Y esa pareja está feliz. Es decir, todas las posibilidades pueden producirse. Todas, ¿eh? Todas las posibilidades. Unos son casos más difíciles, otros son graves. Pero yo que estaba yendo antes y digo, pues yo he vivido un caso, esto es que te llena de alegría la vida, ¿no? Te llena de alegría la vida. Bien. Que no fui yo, ¿eh? Cuidado, fueron ellos. No, que no fui yo el que lo arreglé. No, que no fui yo el que lo arreglé. Yo he vivido más que tuve paciencia para escucharlo a uno, a otra, al uno, a los dos, a la otra, al uno, a los dos, al otro, a la otra. Y yo solo, ¡pum! Se cayó en el burro, punto, se acabó. Nada más, pero no hice más. Pero estos son los temas, ¿no? Estos son los temas. Y después el tema de Romina, con todas las connotaciones que tiene, acompañamientos a mujeres que están en embarazo problemático. Problemático porque no ha sido deseado, problemático porque ha sido por violación, problemático por... Y entonces, pues ahí es, estos campos, ya he reducido un poco en los 16, ya he reducido un poco los 16. En la, 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 en la more estética, yo, eh, alguna de estas cosas que iba a sacar de la carpeta. Hay, hay, hay cantidad de cosas preciosas en cada uno de estos campos, pero no quiero, quiero que comamos. Pero aquí han salido, yo sí quisiera subrayarlo, aquí han salido dos verbos. que son dos de los verbos que el Papa Francisco está repitiendo por activa y por pasiva. Me ha alegrado verlos salir, esos verbos, desde la vida, desde la vida, porque lo que os he dicho es que los que están aquí son los que están haciendo los deberes ya. ¿Qué verbos son estos? Primer verbo, acoger. Ese verbo que lo han repetido todos, empezando por matrimonio, de acogida, todos han repetido el verbo acoger, es importantísimo. Lo usa el Papa a patadas, usa el Papa muchísimo. Segundo verbo, acompañar, acompañar. La acogida no puede ser de un instante y a ellos muy buenas. Acompañar, acompañar, tener esa santa paciencia de estar ahí, ahí, ahí donde hay que estar. El Papa sigue con otros dos verbos, de los cuatro que pone en la orilleticia, que son discernir, ver cada situación y como ante Dios, que esa situación como debe entenderse, e integrar, que eso es muy bonito del Papa, integrar. El Papa enciende la Iglesia como una comunidad en la que vi, en la que tienen su sitio los matrimonios que no se han casado, las parejas que no se han casado. No están expulsadas de la Iglesia por el hecho de no haberse casado. Cuidado que esto es importante. Hay mucha gente que dice, como no se han casado, son solteros, están excluidos de la... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los no casados, los separados, los divorciados, los divorciados, los divorciados fuertes a casar. O sea, es integrar, a cada uno de su forma y a cada uno en su estilo. Pero nadie es excluido de la Iglesia. Nadie es excluido de la Iglesia. Estos cuatro verbos del Papa son importantísimos para toda la pastoral familiar. Acoger, acompañar, discernir e integrar. Son verbos del Papa. Y en el capítulo 16 es donde se nos ponen todos los trabajos. Yo no sé si... Es que me he ido cogiendo cosas de unos y de otros. Y bueno... Queridos, este es un poco el resumen que yo me he hecho de lo que aquí hemos visto. Los que han hecho los diodeles. Ahora, señores, apúntense a hacer los deberes. Posiblemente, más de cuatro de ustedes están haciendo ya los deberes. Cuidado. No excluyamos esto. Pero apúntense a hacer los deberes y vayan creando pastoral familiar. La pastoral familiar no la pueden crear Pedro y Marilud. La pastoral familiar la tienen que crear ustedes. Y convenciendo o sin convencer a este cura y a aquel cura. Pero la tienen que crear ustedes. Voy a hacer para ver. Así. Gracias. Gracias. Gracias.